Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Más y más Más y más Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Regresemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I down fall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side My love You say you wanna try But you never do Sugar There's a reason Why we lose You say you wanna cry But you never do Sugar There's a reason Why we lose Why we lose I don't know what you want I don't know what you want Don't say you're on the run Don't say you're on the run Don't say you're on the run To the other side My love You say you wanna try But you never do Sugar There's a reason Why we lose